México necesita investigación de alto impacto, que mejore la competitividad del país. En particular, el sector eléctrico requiere de modelos de toma de decisión inteligente para hacer más eficiente y productiva la cadena de valor de energía. Para hacer más exitosa la reforma energética de nuestro país. La Secretaría de Energía y el CONACYT hemos desarrollado un agresivo programa de formación de capital humano altamente calificado para el sector energético y que podamos avanzar así. En uno de los retos más importantes del país, tenemos una reforma energética. Ahora requerimos tener el capital humano altamente calificado para enfrentarlo. En la práctica tradicional del Instituto de Investigaciones Eléctricas, próximamente Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, se inician los nuevos programas de investigación con un plan de negocios que especifica quién es el cliente, qué expectativas tiene el cliente de los resultados y cómo se mide la pertinencia del resultado al final del trabajo. Y de esta forma, tratamos de garantizar que el trabajo de investigación no nada más es aplicado, sino que es relevante a las necesidades manifiestas del cliente. Para ello, la descarbonización es fundamental. Y en este sentido, investigaciones que tengan que ver con la electrificación masiva del sistema, la incorporación de las energías renovables, es fundamental. Actualmente estoy trabajando en un proyecto de investigación en la fabricación de nanofluidos que posteriormente se van a aplicar en concentradores solares para aumentar la eficiencia térmica de esta tecnología y poder comercializarla, poder hacerla más rentable y competitiva en el mercado. El impacto de lo que desarrollamos en este laboratorio y en este grupo lo veo como si fuera una reacción en cadena. Y toda esta sinergia nos genera en productos de investigación totalmente atractivos y de gran impacto en materia energética. Por ello, el Tecnológico de Monterrey se ha asociado con otras entidades como son la Comisión Federal de Electricidad, la misma Secretaría de Energía, universidades como la de Arizona, como la de California en Berkeley, para lograr que estas investigaciones puedan fructificar y marcar el camino que debamos seguir en una transición energética sustentable. Mi responsabilidad como integrante del proyecto es llevar a cabo una investigación de calidad que pueda ser utilizada en la realidad, es decir, que se pueda aplicar para que la sociedad se vea beneficiada con esta investigación. Gracias. 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 Gracias.